Música ¿Qué son los Aleac? Hoy es 25 de abril y he venido a por Morchelas Aquí a la orilla del río Bueno, al principio no he visto muchas Pero luego he llegado a un punto Está todo lleno, la verdad Así que nada, bueno, yo no cojo las morcheras Porque no me las como, la verdad Ya sabéis que son tóxicas en crudo Que hay que secarlas Hay que hervirlas bien Y bueno, yo Las probé una vez Y tampoco me gustaron mucho Así que bueno, yo no las como Las he dejado todas aquí Que echen esporas y me gusta Sacarles fotos y bueno Pues el próximo año seguirán saliendo Así que está guay también eso Saber que siempre van a estar aquí Así que nada Pues os voy a dejar con las imágenes A ver si os gustan Y me despido en Yoza Aleac Hasta próximos vídeos Que ya empieza la primavera Y empiezan a brotar las setas Poco a poco, a ver Venga, un saludo en Yoza Aleac Y me despido en Yoza Aleac Y me despido en Yoza Aleac Y me despido en Yoza Aleac Bueno, acabo de ver aquí unas pocas, os las voy a enseñar, mirad. Ahí tenemos una. Aquí tenemos otra. Ahí tenemos otra. Oh, mirad, un par. Aquí tenemos una. A ver que se vea bien. Hay otra. A ver, está la hierba alta y está complicado, ¿eh? A ver. Ah, mira, aquí juega. Mira, mira, mira. Es enorme. Mira la andota. Pues ahí se queda, paquete esporas. Me dejaba hasta aquí, entre las hierbas. Es que mirad cómo está la hierba alta. Es tan complicada de verlas. Mira qué jovencita. Ahí te apuntas. Y ahí. Otras dos. Bueno, he seguido un poco para adelante y está minado. Están empezando a brotar por aquí, mirad. Una pequeñita. No tienes que mirar. Otra. Aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco... A ver si me lo es que se ve. Seis. Siete. A ver si me lo es piso. Ocho. A ver si me lo es piso. Bueno, voy a estar aquí en medio. Nueve. Seguimos, seguimos. Aquí vamos a ir más grande otra ya. Diez. Voy aquí siguiendo el camino y ya está en el medio. Once, doce. Trece. Catorce. Quince. ¿Qué más? Joder. Dieciséis. Diecisiete. Ahí va esta pequeñita. Dieciocho. Diecinueve. Buah, voy a seguir andando. Bueno, parece que... Saben a un poquito. Había un montón juntas ahí. Mirad, estoy pegadito al río. Y está empezando a llover, así que me voy a tener que ir. Live, laacha. ¡Y está! Más. Gracias por ver el video.